hola amigos de youtube hoy vengo en el juego de batman returns para la consola de super nintendo para recordar viejas épocas el juego era para mí al menos era el mejor de los batman y vamos a probar ahora desde el comienzo con bruce wayne el batimóvil bueno comenzamos con la escena o escenario 1 la emboscada en ciudad de gotham y llegamos bueno vamos a saltar ya estamos donde está un maldito hijo de puta venga otra donde vas patadita eva mi red hijo de puta guau payasitos no en mi ciudad no guau vienen los hijos de puta guau no mierda se ha pasado este guau 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 y otra vez le erre le erre otro más guau 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 2 2 3 4 guau 2 4 guau mira Creo que este era El primer Batman creo que Con Uy Me olvido el nombre del actor A ver No me viene el nombre del actor Ah Los cohetes Hijo de mi puta Ah Sus amigos también Mira que cohetito Ah ya me vino Michael Keaton Con Michael Keaton Si Lo máximo fue La época Mejor Batman Con Danny DeVito como el pingüino Hijo de perra Mierda Esta es la moto que esta rompiendo Vení que te espero amigo Dos en uno Oh oh Venga acá Venga acá dije Bandida Venga acá A Coco Una perra ¿Quieres para todo el arbolito? ¿Quieres para todo el arbolito? Otra Uy ¿No? ¿Quieres para todo el arbolito? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí también Todo quien va a ser arbolitos Feliz Navidad Feliz Navidad Ven acá A dormir Epa Oso Oso Wow Shit 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 A la remita Puta que no te morís Corachinchito Corachinchito Oh Vienen los Payasos Diabólicos Lanza llamas Ahí está Para el arbolito Navidad Dije ¿No quiere Navidad? Ahí tiene otra Navidad Ah Sos loco ¿Eh? Eleva tu regalo Vení acá Ven aquí Ven aquí Regalo Ay No le di No le di Su regalo No le di Ay 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 Otra 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 Go go Corachinchito Corachinchito De melón Ah Vienen los gorditos Estos gorditos Son re pesados Ya me viene Carajo Hijo de mi Putas Gordos 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 Cara de Mantecas Wow Venga 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 Atrás Mi puta Si no vale Entre dos Amigo Venga Poyazo Hijo de puta Hijo de puta Uno Ah Ah Los dos Dos en uno Dos en uno Bueno En la parte Segunda parte del escenario Vamos a ver Hijo de mi puta Como le mato Como le mato a este Como le mato Me olvide He muerto He muerto Puta carajo Hola amigo No me gusta tu presencia Hay otro Pero que puta No Déjame pegarme el tobillo Hijo de perra Otra No Acabe de espalda Hijo de puta Venga 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 Tengo rápido Venga Hijo de puta Lo de al lado Chin 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 Joa 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 Bueno Creo que Ahí está Otro amigo Del señor Tengo Estoy ligando T-t-t-t-t-t-t-t-t Ahí está Shrek Shrek Claro Hijo de puta Gordo Con ruedas Culo con ruedas A ver Viene el culo Con ruedas Ajá Ajá Ven aquí Ochito Caramba Venga 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 Y la primera pelea Con este payaso que le tiene A la chiquilla Oh Como mierda se le pasaba a este desgraciado Fuck you Hijo de puta ¿Dónde te vas? ¡Qué bola! Pero qué bandida Moriste hijo de puta Tienes la electricidad en el culo Pero qué joder Puta carajo Moriste basura ¿Dónde está mi premio esta perra? Tu culpa perra me rompí la boca Y buenos amigos de YouTube Esto fue Batman Return Para Super Nintendo Espero que les haya gustado Por favor pasen por el canal Y suscríbanse Y le dan me gusta a los videos Que están muy buenos Espero les guste entonces Y nos vemos para la próxima Nos vemos el próximo domingo De Retros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!